Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvar Oreal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de algo que estoy seguro que no conocéis. Vamos a hablar de ese gran científico que fue Albert Einstein, aquel que hizo la teoría, o pensó la teoría de la relatividad y que superió la física newtoniana. Evidentemente este no es el canal para hablar de cosas de ciencia porque no es mi campo de acción, pero sí os voy a hablar de algo muy interesante. De este libro que se llama Mi visión del mundo, de Albert Einstein, y está muy interesante porque habla de otro tipo de temas, como temas sociales, como temas políticos, y del que vamos a hablar en este caso, que es de la visión de la religión tan específica que tenía Albert Einstein. Y ya os digo que os va a llamar la atención y espero que me comentéis qué es lo que pensáis sobre esto. Normalmente suele pasar que pensamos en los grandes científicos o pensamos en la ciencia como algo contrapuesto a la religión. Por un lado encontramos la religión, por otro lado encontramos la ciencia. Y parece que son dos cosas que chocan, que las verdades o las ideas que defienden la religión chocan con las que defiende la ciencia. De hecho son ideas contrapuestas y la ciencia trata de superar a la religión. Eso normalmente es la concepción que tenemos nosotros. Pero si esto es así, ¿por qué grandes mentes, por qué grandísimos científicos a lo largo de la historia han sido profundamente religiosos? Muchas veces tratamos de pensar que, bueno, quizás es porque encuentran un orden al estudiar tanto las cosas matemáticas, científicas, del universo, de los átomos, etc. Encuentran un orden tan especial y tan espectacular que da la sensación de que hay algo que realmente lo ha creado. Y de esto es de lo que vamos a hablar. De esos tres tipos de religiones que diferencia Albert Einstein en este libro y que son muy interesantes. En primer lugar encontramos la religión del miedo. La religión del miedo es aquella que se dotan los seres humanos o que crean o que fabrican de alguna manera involuntaria los seres humanos en un estadio de desarrollo primitivo. En el cual esta palabra, el miedo, es lo que hace que prácticamente se base todo su día o toda su vida en la supervivencia. La supervivencia siempre tiene que ver con el miedo. El miedo a que te coma un animal, que te ataque otro grupo de personas, un animal salvaje que te quiera comer. El miedo a que de repente llueva o a que no llueva. El miedo a que haya un temporal. El miedo al hambre. El miedo a todo tipo de situaciones. Incluso al fuego, a un derrumbe, a cualquier tipo de situaciones. Pero es el miedo aquello que en este estadio primitivo prima sobre todo en la conciencia de los seres humanos. Y por tanto, tiene sentido que se genere una religión en base a este miedo. Digamos que en este estadio primitivo lo que prima, según nos dice Albert Einstein, es una incapacidad manifiesta para comprender los fenómenos causales. Es decir, para comprender la causa y el efecto, el por qué ocurre algo. Y es ahí donde la religión viene a llenar este vacío. En este punto del desarrollo, los seres humanos generan unos seres análogos con características similares, tanto a las de los seres humanos, pues en los dioses que estamos pensando, los griegos, los romanos, etc. Como también los propios animales, por ejemplo, o características antropomórficas que son similares a nosotros, son análogos y que se les puede de alguna manera contentar o calmar a través de ofrendas, de rituales, de ceremonias o de todo tipo de sacrificios. Y con esto podemos pensar perfectamente en las religiones que tenían las sociedades prehispánicas en América. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, al que se le hace una serie de rituales y de sacrificios para que llueva, porque si llueve tenemos cosechas, comemos, etc. Y el miedo a que no haya lluvia en la época en la que tiene que haber lluvia, que va a conllevar a una pérdida de alimento, probablemente una hambruna y probablemente enfermedades y muertes, es lo que hace que la sociedad, para calmar ese miedo, se genere esta figura de el dios de la lluvia. Por otro lado, muy interesante, en este grado de desarrollo primigenio, por decirlo de alguna manera, de las sociedades, es decir, no son bandas de cazadores-recolectores, sino que ya estamos hablando de sociedades, se genera una casta sacerdotal que es la que hace de intermediario entre este mundo fantástico, el mundo de lo sobrenatural, y el mundo de lo natural y de lo real. Y estos sacerdotes, vamos a llamarlos así, que hacen de intermediario, generan un gran poder. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en los kurakas, en esos líderes étnicos del mundo prehispánico, de la zona incaica, del Tahuantinsuyu, para que nos entendamos, que ya tenemos varios vídeos hablando en este canal sobre eso, que son principalmente, si son algo, son los intermediarios del mundo religioso con el mundo real. Además de eso, también es muy entendible que este tipo de sociedades, que ha generado unos sacerdotes que tienen este poder, porque de alguna manera intermedian entre los dos mundos, y existe un poder real, un poder estatal, por decirlo de alguna manera, es decir, la gente, los reyes, los propios caciques, kurakas, etc., o los pequeños señores de la zona, pero la gente que tiene un poder real, pues hay una fusión, una asimilación, una conjunción de intereses entre esa casta sacerdotal y el poder real. Y de alguna manera, pues también se usa esta casta sacerdotal para legitimar el poder real. Digamos que, una vez que el ser humano supera este grado de desarrollo social, a la vez va abandonando una religión del miedo, como hemos hablado, por una religión que es un poquito más desarrollada, que sería la religión del Dios providencial. En este caso, tenemos que decir que aquí hay una visión bastante eurocéntrica de Einstein, pero bueno, siempre estamos suscribiendo las palabras que dice este, ¿no? Entonces, esta religión, este segundo estadio de desarrollo de religiones, que sería el Dios de la providencia, es el que más podemos conocer nosotros y que más natural nos sale, ¿no? Que es el Dios, pues tanto de los musulmanes como el Dios de la religión católica, ¿no? No de la religión cristiana, para que nos entendamos mejor dicho. Entonces, este es un Dios que se ataña a conceptos morales. Ya no es tanto un Dios del miedo, un Dios que te castiga, sino que es un Dios que te acompaña en los momentos difíciles, que de alguna manera se ocupa también de las personas cuando ya han muerto. Es un Dios que cumple esa serie de labores sociales. Más preocupaciones, no tanto de vivir, de sobrevivir mañana, sino de dotar de un sentido a esta vida. En este caso, aparece ya un Dios con un carácter claramente antropomórfico, es decir, es una especie de ser humano con unos poderes inigualables, muchas veces además son monoteístas, es decir, solo hay un Dios, no hay varios dioses que se cargan cada uno de una serie de cosas, sino que hay un Dios todopoderoso, y además, pues es el que, como he dicho, pues es el que castiga, el que beneficia, el que ampara, el que acompaña, el que está con nosotros, el que hace que la vida no se viva sola, sino que se viva con esa otra persona, con ese otro ser humano gigante, que está pendiente de todo. En este caso, en el cristianismo es clarísimo, las sagradas escrituras, pues se ve un cambio entre el Antiguo Testamento, que es ese Dios del miedo, que castiga, y ese otro Dios del Nuevo Testamento, que de alguna manera comprende, acompaña, conseja e ilumina el camino de las personas. Así que si tenemos que hacer un resumen de este Dios de la Providencia, que es a día de hoy el más extendido todavía, sería ese Dios que ampara, que acompaña, y que consuela sobre todo en los momentos de desgracia y de desconsuelo. Y digamos que si hasta aquí hemos visto algo que podemos entender claramente, los diferentes tipos de religiones en función de los diferentes tipos de sociedades, es obvio que no hay un cambio, es decir, no hay un Rubicón que cruzar y de aquí atrás es de una manera, de aquí adelante es de otra, sino que es siempre mixto, es decir, que las sociedades van fluctuando y que ahí de repente el Dios se va convirtiendo de una manera, o un Dios va tomando más importancia y otros van desapareciendo hasta que finalmente se llega a este Dios de la Providencia, ¿no? Digamos, el Dios del miedo, el Dios de la Providencia, y vamos con ese último estadio que nos habla Einstein en este libro que es realmente muy interesante y creo que sí os puede llamar más la atención porque probablemente no lo tengáis tan presente. En este caso habla Albert de la religiosidad cósmica. La religiosidad cósmica entendida ya no como ese ser antropomórfico, sino como un cierto orden de las cosas en equilibrio perfecto y armonía perfecta. Digamos que para Albert Einstein solo ciertas sociedades y ciertos individuos con un grado de desarrollo fuera de lo normal a lo largo de la historia han llegado a este tipo de religiosidad. De hecho, yo creo que incluso se pasa con lo de ciertas sociedades porque no sé qué sociedad ha llegado a basarse, a tener como pilar fundamental la religiosidad cósmica de la que habla él. Yo creo que ciertos individuos sí, pero ciertas sociedades desde luego que no. A no se que hable de sociedades científicas, ¿no? Pero no digamos como estados o como países, o como culturas, naciones, etcétera. Yo creo que por lo menos lo desconozco. Si vosotros conocéis un caso de una religiosidad tan avanzada, científicamente tan avanzada, pues me la dejáis por aquí y os leo. En este caso, al ser un dios difuso, presente en todo, que da sentido a todo, pero que no tiene características ni humanas, ni antropomórficas, ni que lo podemos imaginar, ni concebir, es mucho más difícil de sentir una identificación con este tipo de sujetos. Y ya te digo que se basa mucho en el orden de las cosas, en encontrar una raíz matemática que haga que todo parezca que tenga una sintonía muy perfecta y muy brillante, pero es obvio, y él lo presenta así en el libro también, que es muy difícil encontrar esa identificación con el orden de las cosas, con la naturaleza, con la divinidad en términos generales. Es mucho más fácil sentirse compelidos, sentirse cercanos a un dios que tiene comportamientos similares a los que podemos tener nosotros. Aquí dice una frase que yo creo que es perfecta y en vez de decirla con mis palabras directamente, la vamos a leer con las palabras de Albert Einstein, porque creo que lo explica muy bien. Dice, llegado a cierto grado de desarrollo, se siente la futilidad de los deseos de las mentes humanas, y el sublime y maravilloso orden que se manifiesta en la naturaleza, como también en el mundo de las ideas. Entonces aquí lo que estamos viendo claramente es, pues eso, que digamos que las personas que llegan a ese grado de conciencia dejan de preocuparse por la propia existencia misma. Yo creo que es una exageración, creo que es muy difícil que un ser humano llegue a tal grado de iluminación donde él mismo desaparezca y solo quede el universo. Me recuerda al personaje, habéis visto la película de Watchmen o habéis leído el cómic del Dr. Manhattan, que se hace tan inteligente que al final acaba dejando de ser humano y se va a Marte a simplemente ver esa perfección y esa calma matemática, y a vivir en esa paz y armonía. Bueno, pues de alguna manera Albert Einstein habla de que la religiosidad cósmica es esto. Es estas personas que han llegado a tal grado de desarrollo que ante la futilidad del ser humano, es decir, ante el día a día y los vaivenes del ser humano que son absolutamente nada importantes, pues se centran en tratar de entender tanto el mundo de las ideas como el mundo de la naturaleza como tal. Y bueno, habla también de una serie de genios, habla de Spinoza, habla de Schopenhauer, habla de Demócrito, de los Salmos de David, donde continuamente se ha visto en la historia. Es decir, que él en ese aspecto no es nada adanista, no habla de que él sea ni la comunidad científica del siglo XX sea los que crean este tipo de religiosidad, sino que siempre ha estado presente en la historia. Y que los individuos que han logrado un grado de desarrollo, que han logrado vibrar a una sensación más alta, que han logrado tener acceso a un mundo de las ideas al que los simples mortales no tenemos, pues esto ha aparecido continuamente a lo largo de la historia. Y por último, habla de algo que a mí me parece especialmente interesante, que es que una idea tan abstracta, tan difícil y que requiere un grado de desarrollo humano tal como para llegar, pues no puede generar una estructura, no puede generar una iglesia, ni tampoco una teología, sino que simplemente tienes que tratar de absorber, de estar abierto a entender, a absorber toda esta religiosidad cósmica. Y aquí es donde entra, bueno, ¿y cómo se puede llegar a eso? A través de la ciencia y del arte. Que sí me parece un concepto muy bonito, ¿no? Muchas veces te plantas delante de un cuadro, de un Velázquez, o delante de Pulp Fiction, o delante de cualquier obra artística realmente importante, o de una canción, escuchas un concierto de Bob Marley, y de alguna manera te toca por dentro. Y entonces Einstein habla de que eso y la comprensión racional del mundo a través de la ciencia es realmente lo que nos acerca a esta religiosidad cósmica, que es totalmente distinto al resto de religiosidades. Entonces a través del arte y de la ciencia se puede llegar, y por un ejemplo muy bonito que es, ¿qué sentido tiene si todo es materialista que haya científicos que pasen décadas y décadas trabajando algo, asumiendo errores y fracasos, para acabar dando con una teoría como es la teoría de la relatividad, que evidentemente nos da un conocimiento que no teníamos sobre el universo, o lo que hizo antes con los principios matemáticos Newton, ¿no? ¿Qué sentido tiene una persona? ¿Qué es lo que impulsa una persona a dedicar su vida a esa concepción, a ese trabajo, que evidentemente no le va a dar los reportes económicos que le va a dar pues al rubio a hacer vídeos de YouTube, ¿no? Para que todos nos entendamos. ¿Qué es ni la fama que le va a dar a otra persona, pues ser el rey de turno, etcétera? ¿Qué es lo que mueve a esas personas? Precisamente esa llamada de la religiosidad cósmica. ¿Qué es lo que lleva a Miguel Ángel a plantarse delante de un trozo de piedra durante cuatro meses, a mirarlo intensamente, y acabar realizando el David? Pues precisamente esas llamadas de la religiosidad cósmica. Y esto ha sido todo. Tampoco me quiero extender mucho más. Yo creo que es un tema interesantísimo. Además, muy poco, ¿verdad? Hemos tocado la religión en este canal de YouTube. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué es lo que pensáis, si se ha entendido todo bien o si tenemos que explicar algo mejor. Y una pregunta que sí me gustaría dejar a mí en el aire. Si hemos hablado de que las religiones se van fabricando en función al grado de desarrollo social, ¿dónde queda el ateísmo? Sería una gran pregunta, ¿verdad? Para tomarse un café con Albert Einstein y decirle ¿es el ateísmo el cuarto grado de desarrollo? ¿Está por encima un ateo que alguien que siente la religiosidad cósmica? ¿El ateo es un grado de desarrollo incluso por debajo de los primeros? ¿Está en un nivel intermedio entre una religión y otra? ¿Qué es el ateísmo? ¿Qué es el no creer o el decir claramente que no existe ningún tipo de dios? Porque la concepción que tenía él del mundo evidentemente existía. Esa religiosidad cósmica existía. Y por tanto, ¿qué es un ateo? ¿Es una persona que está desengañada? ¿Es una persona... ¿Dónde lo ponéis vosotros? ¿Verdad? Parece una pregunta muy interesante. Así que nada, leeré vuestros comentarios. Veremos a ver qué es lo que os ha parecido esto. Espero haberos sorprendido con este vídeo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Compartidlo, que siempre es lo que hace que con más ganas y con más energía me dedique a leer y a encontraros cosas que no vais a encontrar en otros canales de YouTube. Nos vemos pronto.